Como quisiera olvidarte Poder venir y el recuerdo pasar Y volver a amar, amar, amar Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa Se acabó mi esperanza Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa Se acabó mi esperanza Poder amar, encontrar otro amor Que me dé su calor Que me dé su deluda Volver a amar, encontrar otro amor Que me dé su calor Que me dé su deluda Volver a amar, olvidar esta fe Que entristece mi alma Y que ahora vivirá Porque tú destrozaste mis sueños Se apagó mi sonrisa Se acabó mi esperanza A los todos los que nos enviamos a sus más hermanos Y de amor Y de amor Y de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!